Se formó la pachanga, señores Se formó la pachanga, señores Vamos a pachanguear Se formó la pachanga señores Vamos a pachanguear Se formó la pachanga señores Vamos a pachanguear Se formó la pachanga señores Vamos a pachanguear Se formó la pachanga, señores, vamos a pachanguear Se formó la pachanga, señores, vamos a pachanguear ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Upa! ¡Esto sí es charanga! ¡Ajá! 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 ¡Sabrosa! ¡Sabrosa! ¡Ajá! 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 ¡Venga, señores, va a bailar!